Música Hola, soy Alberto Díaz y ustedes están viendo 60 segundos. Hoy en 60 segundos Alejandra Borrero y Natalia Ponce de León dan su visión particular acerca del empoderamiento de la mujer. Recuerden dejar sus mensajes en arroba canal Voxmove y arroba palabras más. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, por supuesto que sí. Justamente buscando los hitos nos dimos cuenta cómo hemos avanzado en estos 70 años y no solamente así sino realmente en esta lucha con las mujeres me he dado cuenta que realmente el movimiento feminista ha sido un movimiento muy importante y podernos pensar y repensar ha sido tan importante que hemos cambiado totalmente nuestro mundo en solo 70 años. Cuando nos dieron el voto no nos lo iban a dar porque pensaban que las mujeres no podíamos pensar. Así que imagínense el cambio tan brutal que ha habido. Esto es como de alguna manera mostrarle a la juventud, a las chicas de ahora que creen que están vestidas así porque así nacieron, no, no, todo esto han sido luchas y logros de las mujeres. Las mujeres antes nos vestíamos como besa Missy Selby, así que podernos poner un pantalón desde eso ya fue un logro para las mujeres y qué bello poder ensalzarlo, celebrarlo y mostrárselo a la juventud y decir, bueno, falta mucho pero son muchos los logros que hemos, digamos, alcanzado las mujeres en Colombia y en el mundo. Bueno, primero que todo el amor propio, ¿no? Valorarse, quererse, conocerse, saber quién es uno realmente para poder empoderarse porque si no hay amor propio no va a existir empoderamiento. Primero que todo, pues, es eso. Segundo, la educación, desde los niños empezar, por ese respeto a la mujer, por ese valor ahora a la mujer. Nosotros seguimos en una, estamos en el siglo XXI y seguimos en que las mujeres se siguen ganando menos plata en el mismo cargo que los hombres, solo por ser mujeres, que eso lleva a mostrar la desigualdad que hay entre géneros. Pero lo más importante es el amor propio.